Hola gente, somos MSG Team y hoy vamos a reaccionar a un nuevo video Vamos a estar reaccionando a Saramay Freestyle Section 5 Bueno, a Saramay ya estuvimos reaccionando a Himalaya Estuvimos reaccionando a un freestyle también A un freestyle, el freestyle número 11 puede ser Un freestyle reaccionado Ahora vamos con el 5 que lo recomendaron mucho este Así que bueno, vamos a ver qué onda Uy, a la base Uy, a la base Uy, a la base Uy, a la base Y los que menos tienen siempre van a ser los que más dan Del deporte Y está, agarró la letra para las canciones y se despegó No, esa de los políticos y los pibes repartiendo el pan en el comedor Los que menos tienen son los que más dan Si no miran el comedor Los pibes compartiendo el pan Me llaman para negociar Y que cuando yo estaba mal Cabrón, no dejen su mensaje Ya después de la señal Farrón Pero todas, todas No hay ninguna de relleno Si el ateo antes de morir reza para ir al cielo Después esa de enterrar al abuelo Que no es más duro que levantar a un amigo del suelo No, no hay ninguna que no sea mala Toda rima es buena, la verdad Antes de morir reza para ir al cielo Y ellas se ponen calientes cuando es noro con hielo Negro tengo las manos cortadas por trepar al hambre Nadie aquí va a festejar las fiestas Y en mi pueblo hay hambre Saramay, negro es mi nombre Por si van a matarme Pero acá si somos hombres Y hacemos correr la sangre Háblame de verdes, de billetes, de mil y quinientos No me gustan las casas fortunas Y en verdad lo siento Y a mis amiguitos yo los quiero En serio no les miento Ya bastante con su vida Así que ni resentimiento Saramay, baby Saramay, baby Saramay, baby ¿Cómo estás, hermanito? Estoy cortito, se me hizo muy buenas rimas hasta ahora los freestyle sesión que hemos escuchado tremendo este la letra que tiene impresionante creo que tiene mucha menos letra que el otro y porque la base también era como media lenta no tan rápida como el otro vas a estar una base lente y bueno tipo el mensaje que dejó de como que ya estaba o sea como que ya no le está dando bola a los haters o sea ellos lo siguen barriando y el tipo ya está negro yo sigo la mía yo sigo creciendo un montón de barras impresionante una que me gustó mucho fue cuando dijo en mi pueblo no se festeja o como que no hay fiestas y hay hambre mucho mucho del barrio mucho el barrio también nombro unos políticos ahí el tema de los grises todo lo que pasa creo en argentina no quieren que reaccionemos a más freestyle sesión de saramay pongan su me gusta y comenten comenten a cual freestyle sesión tienen que reaccionar nos recomendaron mucho el 10 y el 11 también ya lo vamos a ir reaccionando a poco así que bueno gente si les gustó el vídeo déjenos un like si no les gustó comenten por qué así vamos a seguir mejorando vamos a estar dejando el link del tema original y el domingo que viene vamos a estar en directo en twitch a las 5 de la tarde ahora uruguaya así que ya saben los esperamos si quieren pasarse por ahí y recomendarnos algún tema en vivo vamos a estar reaccionando en vivo y en directo así que nos vemos en la próxima ustedes siguen corriendo el colectivo yo ya me cansé de eso vivir con poco peso la que amo nunca me quiso y estoy loco por su beso mañana puedo estar muerto como también está el peso